De las manos de la jefa vamos a volver Sos un cagón Detiene que van los soldados de este Y da la alegría, alegría a mi corazón La historia de los bolitas se terminó Decida que hay cómodo, no nos vamos a entrar Decimos la caravana y echamos el guán Ya van a ver De las manos de la jefa vamos a volver Sos un cagón Detiene que van los soldados de este Y da la alegría, alegría a mi corazón La historia de los bolitas se terminó Decida que hay cómodo, no nos vamos a entrar